Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo y va a la redundancia de DxLife acá en Capital. Estamos en vivo, son las 3 de la tarde. Hoy vamos a tener a una grandísima invitada, una invitada de lujo acá en esta nueva edición de DxLife. Pero ya voy a saludar a mi compañero del día de hoy para que nos metamos de lleno en el tema, para que también ustedes puedan empezar a participar con nosotros a través de las redes sociales de Capital como siempre, dejando sus comentarios, sus preguntas. Entonces empezamos, arrancamos y presento a mi compañero a Manuel Ricarte. Manu, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Octavio, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros seguidores hoy en este DxLife que ya se está volviendo tradicional en estos jueves en la tarde aquí en Capital. Y sí, como lo dices, una invitada muy especial la que tenemos el día de hoy y la encuesta pues para chuparse los dedos, Octavio. Exactamente. Y como la invitada tiene que ver con el mundo del tenis, tiene que ver con este deporte, vamos a arrancar con esta encuesta. En un momento también la vamos a hacer que ella participe y que vote junto a ustedes. Y tenemos ya la encuesta del día de hoy para que ustedes la vean y participen. ¿Cuál de estos cuatro monstruos del deporte blanco, del tenis mundial, es el mejor tenista de los últimos tiempos? Y vaya que esta encuesta sí es complicada. Así que ustedes pueden votar por Rafa Nadal, por Novak Djokovic, por Roger Federer o por Andy Murray, que tuvimos que al final meter a uno entre estos tres gigantes, Manu, para poder equilibrar el tema porque la verdad que, digamos, es muy pero muy complicada esta encuesta. Pero bueno, ustedes pueden participar ya, pueden ser parte de esta encuesta y de esta entrevista y no damos más tiempo para presentar a nuestra invitada de hoy, a la mejor tenista de la historia de este país, a Fabiola Zuluaga. Fabiola, bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Aquí muy contenta, agradecida con esta invitación y bueno, rico acompañarlos aquí un rato para pasar la tarde. No, no, a nosotros nos encanta tenerte acá en el programa, en Deport Life. Estabas muy pendiente de estar con nosotros, incluso la semana pasada estabas lista para ya entrar a jugar tu partida acá en Deport Life, así que te agradecemos muchísimo la posibilidad de conversar contigo. Y Manu, te dejo para que arranques tú con las preguntas y podamos empezar esta tertulia con Fabiola. Claro que sí, Octavio, Fabiola, pues bienvenida a este Deport Life. Estábamos ansiosos por tenerte en este espacio. Y bueno, empecemos hablando de cómo empezó tu vida tenística a nivel profesional, Fabiola. Bueno, hola, Manuel, ¿cómo vas? Y pues ya a nivel profesional, pues a los 12 años más o menos ya estaba como decidida que quería intentar jugar tenis profesional. Mi vida en el tenis comenzó a los 7 años, comencé a jugar pues a la edad que aconsejan o que aconsejaban en esa época, pero a los 12 años sí lo tenía ya como muy claro y quería intentar tratar de hacer todo lo posible por llegar a ser profesional y bueno, ahí comenzó mi carrera en este gran deporte. Fabiola, como cuentas, estuviste desde muy temprano jugando al tenis porque es quizás uno de los deportes, digamos yo en algún momento lo pienso con la gimnasia, es un deporte en el que tienes que empezar muy temprano porque si no, evidentemente no vas a poder pelear a alto nivel. Empezaste muy joven y te terminaste yendo en un momento de tu vida que ya nos contarás más adelante en la entrevista, pero ¿cómo ves hoy a la distancia tu carrera siendo mucho más madura, con familia, en otro trabajo, en otras circunstancias y me imagino que también con el tema de la pandemia en el medio que nos ha hecho a todos como parar un poco el ritmo de vida que llevamos cada uno y ver y ver las cosas desde otro punto de vista? ¿Tú cómo ves hoy tu carrera desde ahí? Bueno, pues yo me siento muy afortunada de haber podido jugar contra todas esas personas que jugué, esas grandes tenistas, Enan, Clijsters, Mores Moe, las hermanas Williams, contra Gingis que la estoy viendo ahí, nunca pude jugar con ella, pero compartí mucho rato con todas estas grandes jugadoras y pues creo que fui muy afortunada de haber podido estar ahí. El otro día le escuché a mi último entrenador que decía que yo fui de malas, digamos, entre comillas, porque hubiera estado en otra época, me hubiera ido mucho mejor, el nivel era muy alto cuando estábamos ahí peleando por esos torneos, entonces él dice que si hubiera jugado unos, hubiera aparecido dos años más tarde, de pronto en el circuito hubiera podido ganarme un gran slam, pero bueno, fue lo que me tocó, fue el año en que nací, afortunada también porque pude conocer mucha gente, muchos países, aprender de muchas culturas, en fin, todos los provechos que se le pueden sacar a una carrera como esta y no me puedo quejar, la verdad. Fabiola, ahora, ¿cómo es esa vida sin el ritmo de ser tenista profesional? Fabiola, pues mira, al principio me dio bastante duro, sobre todo yo ya lo he contado varias veces, las primeras dos semanas a mí me dolía todo el cuerpo y yo decía, bueno, ¿qué me está pasando? y pues era el cuerpo que me estaba pidiendo, me decía, oiga, usted duró 20 años de su vida jugando todos los días, haciendo ejercicio prácticamente todos los días de la semana y viene y me frena así de cero, en seco, entonces como que me estaba ahí pidiendo, me estaba poniendo quejas, digamos, pero no, hoy en día disfruto todavía estar con la familia, poder ir a Cúcuta a visitar a mis papás, estar con los tíos, primos, con mi hermano que también vive en Cúcuta, pues obviamente con mis hijos que son mi razón de vivir, que tienen 13, 12 años más y pues ahora con esta pandemia, pues aprovechando y estando mucho más tiempo juntos de lo que estábamos antes, pero básicamente mi idea, desde que el tenis estaba basada en la familia y en disfrutar y aprovechar las cosas que por el tenis no pude hacer, tan sencillas como ir a un restaurante o viajar sin ocho raquetas encima y sin tener que pensar en llevar ropa para jugar, más bien ropita para la playa y eso, más divertido viajar así. Bueno, Fabiola, antes de seguir, quiero preguntarte por la encuesta, porque además escuché en el fondo que te reías por la encuesta que hicimos, porque sabemos que debe ser muy complicado escoger cuál de esos cuatro monstruos es el mejor de los últimos tiempos, porque digamos hay un equilibrio, por más de que seguramente tú tienes un elegido, Manu seguramente también, yo también, hay un equilibrio sobre todo entre Férez, Djokovic, Nadal, tuvimos que meter a Andy Murray ahí en el medio para barajar el tema, pero ¿cuál de esos cuatro para ti es el mejor de los últimos tiempos? No, yo ni lo tengo que pensar, de una vez le digo que Roger Federer para mí es el mejor dentro y fuera de la cancha, sin decir que los otros no son buenos dentro ni fuera de la cancha, pero es que Federer es un caballero en todo el sentido de la palabra, muy pocas veces se le ha visto desubicado, digamos en un partido del tema de tirar raqueta, creo que una sola vez en Miami lo vi, y además siempre estaba bien puestecito, siempre estaba bien para uno, no lo ve despelucado, no lo ve sucio, no lo ve sudado, siempre se ve, como dicen los argentinos, prolijo. Entonces no, mi voto es por Federer hoy y en 30 años vuelvo y voto por él. Y a nivel femenino, a nivel femenino, ¿cuál es para ti la tenista más grande de todos los tiempos? Tú que tuviste la posibilidad de estar con varias seguras que estarán en ese podio. Pues mira, tengo dos, por todos los triunfos y todo lo que ha hecho y todas las adversidades que ha superado Serena Williams, me parece que su forma de jugar y todo lo que ha hecho por el tenis femenino mundial es incalculable. Pero también tengo a Steffi Graf, que fue una jugadora, otra dama dentro del campo, como comparando con Federer. Siempre es solo diciendo lo que tiene que decir, ocupada por lo suyo y pues además ganó hace cuantos grandes slams también y es un gran ejemplo también para seguir. Bueno, seguimos con el tema que estábamos hablando, de tu vida, de tu carrera. Ya volveremos a ese tema de las jugadoras porque sé que es muy interesante sobre todo mirar en retrofectiva todo lo que te pasó, con quién te enfrentaste, la cantidad de veces que tuviste jugando contra las mejores y llegaste a ser de las mejores del mundo. Pero Fabiola, te quiero preguntar si hoy a la distancia crees que valió la pena perder tantas cosas en tu vida. Porque digo, seguramente perdiste parte de tu infancia, parte de tu adolescencia y cuando uno dice perder, entiéndase bien que es como sacrificar cosas que haría cualquier niña de tu edad a esa edad por ser deportista de alto nivel. ¿Valió la pena todo eso? Yo creo que sí, yo siempre he sido una persona muy agradecida y muy creyente a más y creo que si Dios me puso en ese camino de ser tenista y me fue abriendo las puertas y las puertas y se me fueron dando las cosas, pues creo que era lo que debía haber hecho y por algo pasaron las cosas. Obviamente sí es muy duro dejar de hacer tantas cosas. Hoy en día, ahora ya no le llaman sacrificio, pero para mí sí fue un sacrificio, ¿verdad? Venirme a vivir de Cúcuta a Bogotá a los 12 años, estar sin mis papás a esa edad. O sea, yo me ubico y veo a mis hijos que tienen 11 y 13 y digo, ni loca, o sea, ni loca los dejo ir a otra ciudad donde yo no esté por ahí a viajar, pues con un entrenador que sí, que uno le tiene confianza, pero ajá, como dicen los costeños, quién sabe uno qué va a pasar, el mundo cada vez está más sucio como digo yo y no es fácil, pero no me arrepiento, pero si me dan la opción de pronto de hacer otra cosa yo creo que escogería la otra sabiendo ya todo lo que conlleva, todo lo que hay que hacer para poder llegar a ese nivel. Fabiola, nosotros vemos que en la actualidad el tenis en Colombia está ganando terreno, pues los logros de Cabal, Fará, buenas actuaciones tuyas, de Catalina Castaño, de Santiago Giraldo, pues han llamado mucha gente a seguir este deporte. ¿Cómo ves el tenis colombiano en la actualidad? Bueno, yo creo que eso es lo bueno de tener ídolos o personas a quien seguir, ¿no? En este momento pues tenemos a Cabal y a Fará, como no los vamos a seguir y no los vamos a estar contentos con tener la pareja número uno del mundo en dobles, entonces pues son un modelo, los niños, los pequeños los ven como sus ídolos y quieren llegar a ser como ellos, pero creo que van por un muy buen camino. Hay varios jugadores en hombres, está Nicolás Mejía, Daniel Galán, que todavía tienen bastante por explotar en ese camino, en el tenis, en el lado de las mujeres está María Camila Osorio y Emiliana Arango, y bueno, detrás de ellos pues viene mucha más gente, ellos son como los que están así sobresaliendo un poquito más ahora, pero creo que lo importante es que hay buen apoyo económico, que es lo que tanto pide la gente en Colombia del deporte, y pues hay talento también, ahora ahí es que darles tiempo, que puedan dar ese pasito extra que necesitan para poder dar un salto grande a nivel profesional y pues hacer toda la fuerza para que les vaya bien, porque una buena carrera en juniors no asegura nunca una buena carrera profesional, entonces eso es de trabajo y de hacerle todos los días. Javiola, tenemos claro que ahí, digamos en el masculino, hay un par de jugadores que se llevan todo, que es el caso de Cavalli y Farah, por más de que sean en dobles, hay gente que viene detrás tratando de ganarse un lugar, pero en el femenino, siendo tú capitana de Fed Cup, siendo una referente del mundo del tenis, ¿cuál es la mayor carta para el futuro que tiene Colombia hoy? Bueno, yo lo pongo por igual a Emiliana y a María Camila, en cuanto a las mujeres, siento que están haciendo un buen proceso, un buen trabajo, tienen muy buenos equipos de trabajo, pues esta pará obviamente no le ayuda a nadie, les resta mucho, pero por ejemplo ahí tiene mucha ventaja Emiliana, porque en Estados Unidos nunca pararon los entrenamientos, nunca se cerraron las canchas, entonces ella pues ha podido seguir entrenando, pero no compitiendo. Entonces yo creo que las esperanzas están puestas en ellas por el lado femenino, y pues los que nombré ahora, Nicolás Mejía y Daniel Galán, que también están esperando como esa apertura de todo para empezar a jugar, a competir otra vez, y vamos a retomar el tenis con buenos triunfos y con buenos resultados, que es lo que al final de todo es lo que cuenta en el deporte. Manu, antes que sigas las preguntas, le voy a recordar a la gente que puede participar, que puede escribir sus comentarios, sus preguntas para Fabiola, lo que le quieran decir a Fabiola, que estamos en vivo a través de Por Life acá en Capital, le voy a pedir a la producción que me coloque un par de comentarios cuando los tenga para que la gente empiece a participar, porque ahí, bueno, ahí justo. Manu, si quieres lees tú los comentarios. Claro que sí, ya tenemos un comentario de Gisela Paricio, dice, hola Fabiola, saludo. ¿Cómo ve el futuro de Camila Osorio en el circuito profesional? Bueno, hola Gisela, conozco un abracito muy grande, si al rato no escuchaba de ella. No, pues, María Camila, lo que decía ahora, ella está haciendo un buen trabajo, está pues retomando ahora, tiene un gran entrenador, que fue mi último entrenador, Ricardo Sánchez, y creo que la puede llevar por un buen camino, la está guiando y le está dando un buen esquema, de juego que creo que era lo que necesitaba, y pues esperamos que despegue lo más pronto posible para poder tenerla con las mejores condiciones en Fed Cup, que todavía no sabemos cuándo ir a hacer, pero pues siempre van las cuatro o cinco mejores del país, y lo ideal es que todas estén en su mejor momento para poder hacer un buen torneo. Bueno, vamos con otro comentario de nuestros seguidores, Carlos Hernández nos dice, Fabiola, ¿qué significa en lo profesional y en lo personal ser la capitana de la Fed Cup? Pues, Carlos, para mí, hola, y para mí, pues, fue un orgullo, digamos, que me nombraran como capitana, aunque yo estuve mucho tiempo reacia, volverme a involucrar en el tenis, yo estaba muy tranquila en lo mío, pero ya con los niños más grandes, pues, tengo más tiempo, y me dieron ganas, de verdad, otra vez de, como de volverme a meter a una cancha, de poder aportar, de transmitir esas experiencias que se tuvieron durante todos los años que jugué como profesional, y pues, no, fue una sensación muy bonita estar en cancha, muchos nervios, muchas ganas también de entrar a jugar a veces, pero, y una responsabilidad también muy grande, porque, pues, llevamos el peso de esa bandera en nuestros hombros, pero siempre es un honor representar al país. Bueno, antes, antes de... ¿Tenemos encuesta, Octavio? Sí. Antes de seguir, Manu, vamos a ver cómo va la encuesta hasta acá, para ver si la gente va con Fabiola, a ver, no, mira, no. Acompáñenos, por favor. Sí, no, no, no. Bueno, Rafa Nadal tiene 10 puntos por ahora de la gente, Novak Djokovic 2, Federer, Federer se debe estar riendo como la carita, no sé qué opinan ustedes. Se debe estar riendo y decir, no, no puedo tener uno solo. Federer y Andy Murray ya están ahí atrás, pero, bueno, la gente puede seguir participando. Fabiola dice Roger Federer. Manu, ¿tú a quién votas de estos cuatro? De esos cuatro, sin duda, yo soy del Team Federer. Me encanta su juego elegante, pero también hay que reconocerle, por ejemplo, a Djokovic y a Nadal, que son jugadores muy aguerridos, y a Murray le tengo un puntico a favor, y es que rompió esa racha de que ningún británico podía ganar Wimbledon. Después de mucho tiempo lo consiguió, y de qué manera. Entonces, y hay uno que no está en la encuesta que llevo bien guardadito en el corazón, que es el argentino Juan Martín del Potro. Ah, bueno, claramente, claramente ahí del Potro tiene su lugar. Yo también, yo voy por Federer siempre para lo que sea. El otro día vi, no sé si ustedes lo vieron, Fabiola Manu, no sé si vieron el comercial que hizo hace muy poquito con las dos niñas que juegan tenis en los techos. No sé si lo vieron. Ah, sí, sí, sí. El de Federer, sí, claro. Bueno, esa es una muestra de lo que es Federer, la forma en cómo va con las niñas, les dice que está ahí. La verdad es que Federer es realmente un fenómeno. Así que el Federer del programa Manu sigue con las preguntas. Gracias por los favores recibidos, Octavio. Bueno, Fabiola, ¿cómo has manejado estos tiempos de pandemia? Pues mira, afortunadamente, bueno, ustedes me conocen, mi temperamento es muy tranquilo, yo soy más bien calladita. Nosotros en familia somos mucho estar más en la casa que en la calle. Entonces, pues no nos ha dado duro. Obviamente, sí, hay momentos en que si uno, uy, bueno, quisiera ya ir un domingo a un restaurante, dar una vueltica, salir, no estar pensando, y este domingo, ¿qué vamos a pedir de almuerzo? Yo cocino toda la semana y el domingo me revelo y no cocino. Entonces, pues siempre hace falta, como les comentaba ahora, yo soy también muy creyente, ir a misa me hace una falta terrible, nosotros vamos todos los domingos a misa sagrado, también me hace falta esa parte, y no, la verdad lo hemos manejado bien, el tema en el colegio con los niños, pues ha funcionado bien, ellos pues ya son, ya con la edad que tienen, pues pueden manejar mucho más fácil los computadores, y todas esas herramientas que utilizan para estudiar, y pues también tengo a mi esposo acá en la casa trabajando, entonces al principio un poquito mucha bulla, mucha gente, pues yo acostumbrada, despachaba a todo el mundo, siete y media de la mañana yo ya estaba sola, y volvían a las tres de la tarde, cuatro de la tarde, entonces al principio hubo un poco de mucho ruido en la casa, pero no, ya todo es un animal de costumbre, y entendiendo pues que hay que hacer todo lo posible, porque todos estemos bien, entonces no tenemos de otra. Sí, bueno, hay que esperar, y por eso nos toca en estos programas recordar, y recordar esos momentos para tener la esperanza de volver muy pronto a todo esto que nos gusta tanto como es el deporte, las canchas llenas de gente, y todo lo demás. Fabiola, cuando uno mira tu carrera, y se da cuenta de todo lo que hiciste, llegaste a estar entre las mejores del mundo, jugaste contra todas estas tenistas que jugaste, creciste como tú misma lo decías en esa generación brillante del tenis femenino, uno dice, bueno, debe ser muy difícil escoger un punto, pero no sé para ti cuál es el momento de tu carrera que más orgullo te genera hoy, viéndolo desde lejos, no sé si tienes alguno que tú digas, yo la verdad cuando recuerdo esto me siento muy orgullosa de ese momento. Pues mira, yo creo que el regreso mío después de las dos cirugías de hombro, el haber obtenido mi mejor ranking, la semifinal de Australia, todo eso fue después de las cirugías, pues para mí fue un gran logro, porque en muchos momentos pues ya me daban por retirada del tenis, porque no, el brazo pues me estaba dando mucho trabajo para recuperar la movilidad, o sea solamente para peinarme o para lavarme los dientes ya tenía problemas, imagínense pues para jugar tenis, entonces como que ese poder volver a jugar y volver a estar ahí en el mundo, en el circuito del tenis pues me emociona, digamos me recuerda que bueno, que valió la pena todos esos esfuerzos y toda esa, toda esa luchar contra esa marea que tenía en contra, y hay un torneo especial que fue cuando gané aquí justo después de la cirugía, mi ranking era 400, 500 del mundo y gané aquí en la Copa Colsanitas, entonces pues después de estar casi desahuciada, digamos en el tenis, volver y poder ganar ese torneo y en mi casa pues fue mucho más especial todavía. Bueno Fabiola, una amplia carrera, la que tuviste en el tenis, ¿en esta carrera te pasó algo de lo que te arrepientas o en tu vida personal? Que me arrepienta, no, de pronto a veces de no, por inmadura no hacer las cosas bien, me acuerdo una vez que me mandaron a una gira de Europa y me mandaron el plan de trabajo, yo en esa época pues uno no viajaba sino con entrenador, con entrenador de tenis, no como hoy en día que van con fisio, preparador físico, psicólogo, bueno eso va a un montón de gente, y pues yo me relajé y dije no, estoy jugando bien, estoy haciéndolo bien, no voy a ser físico, pues cuando volví a Colombia llegué no sé como con tres kilos de más lenta como yo sola, terrible y claro me metieron una la vaciada del siglo y después decían no pues por confiada, por perezosa, por todo y si me arrepentí de primero por la vaciada que me metieron, por no haber entrenado y segundo porque después los entrenamientos fueron durísimos para poder retomar y coger otra vez el ritmo que tenía antes de viajar. Justo ahora tocabas el tema de Colsanitas y le voy a pedir a producción que nos coloque un comentario de una persona que tiene que ver con algo relacionado a un torneo con Colsanitas, a ver Manu ahí dice Andrés. Así es Andrés Vargas, saludos Fabiola, muy interesante la anécdota del 2004 cuando no se acabó el equipo Colsanitas por un resultado tuyo, un abrazo. Sí, hola Andrés, pues sí precisamente Andrés estaba entrevistando al que fue mi último entrenador a Ricardo Sánchez y yo no me acordaba de eso la verdad a mí me lo habían comentado pero eso que pues se le pasa y contó Ricardo que ese año ya a él no le iban a renovar el contrato y que ya Roberto Cochete Busquín era el presidente de la empresa en ese momento, era mi padrino Ángel Guardián, patrocinador, papá putativo de todo. Al ver pues que no se tenía muchos resultados pues iban digamos que como a cerrar el equipo, ya le estaban exigiendo en la compañía pues resultados que es lo que piden a lo normal a una empresa que está aportando dinero pues necesita tener que le devuelvan un poquito en publicidad y pues gracias a Dios apareció, aparecieron muy buenas dos semanas en Australia y según cuenta Ricardo y confirmó anterior que hizo la entrevista el equipo continuó pues porque se recuperó imagínense la inversión de esa semana y media que se habló de la empresa tanto tiempo con esa semifinal de Australia en el 2004. Bueno, aprovechando que está contando anécdotas, Manu, ¿cómo es la historia con la familia de Fabiola? La hablábamos fuera del programa y la verdad que es una historia brillante, ¿cómo es? Sí, pues yo era pequeño y me acuerdo bien como decía una canción tradicional. Hay una emisora que se llama Radio María que es en AM, una emisora obviamente religiosa y recuerdo tanto que antes de la semifinal del Abierto de Australia, que tuviste la fortuna de jugar, una familia tuya nos decía una oración por Fabiola para que le vaya bien. Háblanos de esta familia tuya. Bueno, pues ella es mi tía Lucero, una hermana de mi papá que vivía aquí hace muchos años en Bogotá, su roga es del Quindío, pero todos se repartieron y bueno, mi tía terminó viviendo en Bogotá, ella trabaja en Radio María y la anécdota es pues que ella le diagnosticaron un cáncer y le ofreció a Dios pues que si la salvaba y si podía seguir su vida como la traía, se iba a dedicar a Dios, le resultó, superó obviamente el cáncer, hoy en día sigue trabajando en Radio María y hoy en día ha superado cuatro veces el cáncer. Entonces es una guerrera luchadora y reza por mí y por toda la familia, gracias a Dios. Entonces tenemos ahí un contacto directo con Dios a través de mi tía, bueno y de todas mis tías, todos somos rezanderos en nuestra familia. Bueno, increíble esa historia, la verdad es que emociona cualquiera, sí, muy buena historia. Cuando Manu nos contaba ese detalle, pues la verdad es que muy linda historia. Bien, Fabiola, yo estaba leyendo sobre ti hace algunas semanas y me sorprendió un comentario que leí en una entrevista que decías que te había retirado el cansancio, ¿puede ser? Pues es que yo, más que cansancio fue como saturación, como que se me juntaron muchas cosas, la más importante, la que más inclinó la balanza fue la falta de confianza, yo perdí la confianza y los últimos dos años yo no la pasé nada bien jugando, yo no estaba disfrutando como disfruté en los 18 años antes que jugué tenis, entonces pues esa fue la más difícil de llevar. Lo otro pues obviamente fueron las dos cirugías, el brazo, aunque tuve mis mejores resultados y todo después de la cirugía, pues no me quedó el brazo igual, la flexibilidad pues no es la misma, la fuerza no es la misma, inconscientemente estaba haciendo movimientos para proteger el brazo, me empezó a oler la espalda también, que más hermanos ya me había casado también y las ganas de tener hijos esas no me las quitaba nadie, yo siempre fui muy maternal desde chiquita y lo tenía claro que quería tener mis hijos joven y quería aprovecharlos y poder disfrutarlos y estar con ellos, entonces se juntaron ahí varias cosas hasta que ya llegó la gotica que rebosó la copa y tomé la decisión en, estábamos en Roma, perdí un partido que creía no debía haber perdido y ese día dije no, ya no quiero sufrir más, no quiero pasar más malos ratos en la cancha porque ya yo lo que quería era acabar el partido para no sufrir tanto en la cancha. Fabiola, devolvámonos a ese abierto australia en el que fuiste semifinalista, ¿cómo viviste ese torneo que fue el mejor en los grandes slums que tuviste? Pues mira, fueron dos, bueno, semana y media muy bonitas, se vivieron en pleno a 100% con toda la adrenalina enborotada, pues miles de llamadas y entrevistas pues porque era la primera vez que un colombiano llegaba a una instancia de esas, bueno, o cada vez que iba pasando una instancia como que me iba acercando a esa gran final que era lo que aspiraba. El contraste era pues que no estaba en mis mejores condiciones de confianza, entonces pues no lo disfruté tanto, me hubiera gustado que me hubiera pasado en otra época, en una, por ejemplo, en un año 2000 donde tenía la confianza, mejor dicho, súper arriba y, pero bueno, así fue como me pasó y fueron dos semanas muy bonitas. Yo le he contado alguna vez, tuve además un sueño muy bonito con el Papa, lo veía así todo blanco, brillante y fue antesito de empezar el abierto australia y le comenté a una amiga y me dijo, eso son buenas noticias, le van a pasar cosas buenas y cuando llegué a la semifinal dije, bueno, de pronto sí, vamos a poder creer en los sueños. Qué bueno. Sí, sabes, hace poco contabas lo de que admiras a la Williams y sé que además sientes que en algún momento de tu carrera le pudiste ganar, o sea, es algo como que te quedó ahí, ¿no? Que sentías que con ella sí hubo un acercamiento directo a poderla derrotar. Sí, una deuda pendiente que quedé ahí conmigo misma, porque fueron unos seis o siete partidos que jugamos yo creo, por ahí tres fueron apretadísimos a tres sets, siempre, o sea, y así el marcador fuera, no sé, seis, tres, seis, tres, eran partidos muy duros que el resultado no demostraba lo que había sido el partido y siempre estuve ahí muy cerca, pero ella, o es una jugadora que uno creía que ya había ganado el punto, pero Venus es tan grande y tiene los brazos tan largos y las piernas, entonces yo creía que ya iba a ganar el punto y iba a celebrar y de pronto sacaba un manotazo y me llegaba otra vez la pelota y vuelve y empieza el punto. Entonces, ganarle un punto a ella era muy difícil, era, había que, es como el nadal de hoy en día, que uno cree que ya tiene el punto y vuelve la pelota y uno trae, bueno, si ya la tenía contra las cuerdas y otra vez estaba, resucitó y está otra vez ahí en la mitad y me está atacando, entonces fue, es una deuda pendiente que me quedó ahí del tenis, pero no pude llegar a consolidar ese triunfo. Fabiola, en la actualidad mucha gente se queja que porque el circuito femenino cambia mucho el ranking, una semana está Wozniacki de número uno, la otra semana llega Simon Aleph de número uno, es muy constante el cambio en esto, en este escalafón. ¿Cómo ves estos cambios y cómo ves el nivel actual del circuito femenino? Pues, a ver, a mí me parece hasta chévere que haya tanto cambio porque hay más posibilidades para todas las jugadoras, pienso que es porque el tenis es más parejo, el nivel de todas es mucho más parejo, ya no hay esa diferencia que había antes entre Serena y el resto, por ejemplo, o cuando Gingis mantuvo esos años como número uno, pues también que prácticamente nadie le podía ganar. A mí me parece chévere, de pronto para la gente que sigue el tenis, pues sí, no sé, uno hace la inversión y Value is Open porque quiere ver a Halep en la final y de pronto justo ese año perdió en segunda ronda y no la pudo ver, entonces sí entiendo al público, pero pues también es, viéndolo como tenista, pues hay muchas más posibilidades, que más lleguen y que más puedan estar ahí arriba en la cima del tenis. Fabiola, de todos los lugares donde estuviste, digamos, de todos los grandes torneos, de todos esos momentos memorables, ¿cuál es la cancha que más te guste? Que tú digas, uy, cada vez que la veo en televisión o si pudiste ir después o si la ves en alguna foto, dices, esta es la cancha, mi cancha para jugar al tenis. Pues mira, todas serán muy especiales, tengo varias, por ejemplo, el Arturash de Nueva York, tengo muy buenos recuerdos, primero porque fue en el primer Grand Slam donde pasé una Quali y gané primera ronda y además primera vez que juego con una Top Ten que fue con Arantxa Sánchez. Fue el último partido que jugué en mi carrera profesional, fue en el Arturash contra Kim Clijsters, pero también tengo bonitos recuerdos, por ejemplo, de Sidney, en el estadio donde hoy en día se juega Sidney, jugamos Olímpicos y le pude ganar a Mores Moe. Roland Garros, pues que siempre fue mi sueño llegar allá, haber jugado contra Venus en el Susan Lenglen, pues también fue una bonita experiencia. Y Miami, Miami sí pude volver, pues es el único torneo que he vuelto después de haberme retirado, después de ya tantos años y fuimos a Miami hace como unos 3, 4 años y estuvimos en el campo central y pues imagínense la mamá más orgullosa contándole a los hijos, mire, aquí estuve yo jugando contra Venus Williams, voy a mostrarles un video, no sé qué tal, pues el corazón lo tenía así de grande, de orgullo y pues de estar ahí llevando a la familia y recordar esos bonitos momentos. Fabiola, ¿cómo convencer a un niño, una niña que está buscando qué deporte voy a practicar? Hay fútbol, hay voleibol, hay béisbol. ¿Cómo los convences de que practiquen tenis y que se metan de cabeza a este deporte? Yo no pude con los míos, yo no hice mucho esfuerzo porque se metieran al tenis, el papá sí lo intentó, pero yo creo que eso es como de probar, primero pues que en la casa haya como la rutina de ver el deporte, de seguirlo para que los niños tengan como una familiaridad con ello y después llevarlos de a poquito a las canchas, a jugar, a que vean partidos, a que vean a otros niños jugando, pues creo que es como la mejor manera más que obligarlos y decirle, yo es que yo quiero que usted juegue tenis y lo voy a llevar a clases. Pues no me parece que sea la manera, pienso que obligado uno nunca llega a ningún lado, pues también hay mucha gente pronto que sí le habrá ido bien haber hecho cosas obligadas, pero en un deporte que se puede escoger y que la idea es disfrutarlo y pasarlo agradable, que en un futuro si quiere, pues puede ser su profesión o puede vivir de eso, puede estudiar por eso, pues ya se va mirando, pero siempre tiene que haber diversión y tiene que haber, hay que disfrutarlo, lo que se hace, entonces yo creo que de a poquito irlos metiendo y como que toda la familia se involucre, también me parece que es la mejor manera. Aquí no se pudo con el deporte, solo en el colegio más o menos, medio hacen algo de deporte los hijos, pero bueno, quién sabe si más adelante tomen el camino del deporte. Bueno Fabiola, vamos a ir cerrando, en un momento ya vamos a ver los resultados finales de la encuesta, vamos a ir cerrando esta gran tarde que hemos pasado contigo, te voy a hacer una pregunta final, pero antes no me quiero quedar sin preguntarte porque nombraste a Meli Moresmo y yo siempre me pregunté, era muy fuerte jugar contra ella, era una tenista que si por televisión se veía con esa fortaleza y interesa, ¿cómo era en la cancha? Que la nombraste justo ahora. No, pero sabes que ella era, o sea, sí se veía muy fuerte con los brazos fuertes, pero por ejemplo generaba más susto encontrarse a Serena en el ascensor y verla así gigante, o a ver que se llevaba cabeza y media de altura, porque los golpes eran como muy parecidos a los de uno, o sea, la velocidad y eso ya jugaba, como jugaba con mucho efecto, no era plano así durísimo que venía la pelota, las Williams sí, siempre le han pegado durísimo y pues en esa época uno estaba entrenado y no sentía, pero hoy en día yo creo que me pongo a jugar con Serena y el codo hasta ahí me llega. Manu y Fabiola, en los Olímpicos de Río había, Manu, hay un lugar, para que la gente sepa, hay un lugar que es como un centro internacional, que es el único lugar donde digamos los periodistas pueden tener interacción con los atletas, es un espacio que está detrás de la Villa Olímpica y entonces bueno, uno ahí puede tener cierta interacción con los atletas que estén ahí, ahí hay algunos lugares de comida donde ustedes se distraen, donde por ejemplo está la anécdota de Oscar Figueroa, el pesista colombiano que bueno, que luego de ganar la medalla lo primero que hizo fue ir ahí a un sitio de hamburguesas el más famoso del mundo que estaba puesto ahí y dijo bueno, me voy a comer todas las hamburguesas que no he comido en el ciclo olímpico y yo estaba una noche ahí previo al arranque, habían arrancado un par de deportes y estaba como parado en un lugar y estaba como mirando hacia una, estaba haciendo un evento con los atletas sin país, los que van digamos sin nación a los Juegos. Los atletas olímpicos. Exacto, y en un momento me hacen así y me piden que les dé permiso porque yo estaba como que parado en un espacio donde pasaba la gente y cuando volteo eran las dos hermanas Williams. La verdad que sí me dio susto, la verdad, la verdad es que eran pero muy grandes y las dos tienen esa mala cara, van caminando por el medio y la verdad es que ahora no me acuerdo cuál de las dos pero los atletas se volvían locos para tomarse fotos con ellas, los mismos atletas y creo que creo que era la menor que decía, que se tomaba las fotos y la mayor decía, no, no, yo no me tomo fotos con nadie y se guía derecho. Eso que destacas, Fabi, es verdad, son para temer las dos hermanas Williams. No sé si en algún momento te haya picado el gusanito, Fabiola, o si en algún momento quieras ser dirigente del tenis colombiano. Pues uno siempre quiere hacer, uno ya afuera ve como más claras las cosas, los que hemos sido deportistas pues también sabemos, también o tenemos más facilidad de entender qué es lo que pueden necesitar los deportistas que vienen, qué les puede servir y qué no, entonces pues no se puede descartar esa posibilidad, hay que, si se puede aportar al deporte colombiano, al tenis, ayudar a los que vienen atrás, pues obviamente vamos a estar siempre ahí listos para apoyar y aportar. Bueno, bueno, muy bien, vamos a ver la encuesta antes de despedir a Fabiola que ha estado a lo largo de esta tarde con nosotros contando de su vida, anécdotas. A ver si ganamos en votos. Sí, a ver, a ver si alguien la volteó. Si Ferrer voltea la encuesta es el mejor, sin duda alguna si voltea 10 puntos de ventaja, vamos a ver la producción. Bueno, yo me acuerdo que una vez Ferrer le volteó un partido a Alejandro Falla, pero como que esta vez no pudo ser. Esta vez no pudo. Lo que me llama la atención es que, digamos, viendo el programa no haya más de una persona que vote por Ferrer. Increíble. Es increíble, pero bueno, de todas maneras, luego con el equipo de producción veremos cómo contabilizaron esos votos porque es muy llamatido esta derrota de Roger Ferrer. Hay que pedir segunda opinión. Hay que pedir un recontema, hay que abrir las cajas. Hay que abrir las cajas. No a Djokovic con 5, Ferrer y Murray con 1. Así que bueno, así quedó la encuesta. Fabiola, te agradecemos muchísimo la posibilidad de haber conversado contigo. Quiero que Manu se despida y vamos cerrando el programa. Así es, Fabiola. Pues muchas gracias por este espacio que nos das, por estas anécdotas tan lindas que nos ofreciste el día de hoy. y siempre bienvenida a nuestro Deport Live. No, muchísimas gracias. De verdad, muy contenta haber pasado aquí este rato con ustedes de recordar esas bonitas anécdotas de todo lo que nos dejó pues del tenis a mi vida y rico compartirlo con mucha gente. Igual, Fabiola, te mando un gran abrazo. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Una de las cosas que te marca y es la humildad que tienes y siendo la mejor tenista de la historia, tener esta posibilidad del mano a mano, las molestias por WhatsApp todos estos días para invitarte al programa y que seas tan humilde muestra tu grandeza fuera de la cancha también. Así que para nosotros ha sido un orgullo tener a la mejor tenista del país con nosotros en Deport Life y de parte de todo el equipo de producción de Capital te agradecemos muchísimo el gesto y bienvenida siempre cuando quieras. Octavio, mil y mil gracias a todos, a ustedes, felicitarlos por este esfuerzo, verdad que este trabajo a través de estas pantallas pues no es fácil. A mí la verdad no es que me maten mucho estar al frente de una pantalla y los admiro a ustedes que tienen que estar todo el día ahí, los que trabajan, veo a mi esposo desde las ocho de la mañana y son las siete, ocho y sigue ahí pegado y a mí me escriben cinco whatsapps y me desespero. Entonces, los felicito, verdad, una bonita manera pues de llevar esta pandemia que lastimosamente nos tocó vivir pero bueno, ojalá sigan así con ese entusiasmo y cuando podamos volver a vernos y encontrarnos pues ojalá sea pronto podamos vernos en un estudio ya más cercanos. Que así sea, Fabi, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Bueno, Manu, cerramos esta edición de Depor Live. Un gustazo haber estado contigo. Nos reencontramos la próxima semana para tener más invitados acá en el programa. Te gustó la de hoy. Creo que estuviste ahí batallando para que... Contento, ¿no, Octavio? Muy contento, haciéndole mucha fuerza a Federer, pero bueno, la gente ganó, ganó la fuerza de Rafa Nadal, pero bueno, son gustos como se dice popularmente y nada, contentos con estas anécdotas de Fabiola Zuluaga y de un deporte que me llama también mucho la atención que es el tenis, Octavio. Un abrazo, Manu, nos reencontramos entonces la próxima semana y a ustedes, como siempre, a todos los que escribieron, a todos los que mandaron mensajes, muchísimas gracias por estar siempre en Depor Live acá en Capital. Nos reencontramos el próximo jueves, muy pendientes de todas nuestras redes sociales para saber de los invitados, para saber quién nos acompañará el próximo jueves y evidentemente muy pendientes también de Noticias Capital y cada una de nuestras emisiones. Nos reencontramos el próximo jueves, que pasen todos, buenas tardes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!